Si yo te dijera que por ti me muero Que solo entrista todo mi pensamiento Que el corazón tengo atado por dentro Es un poco mentira, esto es muy poco tiempo Pero es que comprende, tengo un sentimiento Que ayer destrozaron y hay algo de miedo No quiero entregarme así como un quiero Tan solo te pido un poco de tiempo Un poco de tiempo y voy a olvidar Todo mi pasado para en ti pensar Un poco de tiempo y un poco de amor Voy a ir sintiendo de tu corazón Un poco de tiempo y me bastará Yo sé que comprendes, lo perdonarás No es que no te quiera Pero es que el amor de ayer yo sentía Quiero sentir hoy Por Dios no te ofendas, no es por lastimarte De mis sentimientos hoy quise hablarte Ahora tú decides tomar este reto Si no valgo la pena No pagues el precio Un poco de tiempo y voy a olvidar Todo mi pasado para en ti pensar Un poco de tiempo y un poco de amor Voy a ir sintiendo de tu corazón Voy a ir sintiendo de tu corazón Un poco de tiempo y me bastará Yo sé que comprendes, lo perdonarás No es que no te quiera Pero es que el amor que ayer yo sentía Quiero sentir hoy ¡Suscríbete al canal!